La Nocturna de Toledo volverá a las calles del casco histórico en su decimocuarta edición y lo hace con un récord de participación. 4.000 atletas de cinco países volverán a calzarse las zapatillas por una buena causa, recaudar fondos para la asociación Niemann Peak. Vuelve de manera presencial tras la imposibilidad de celebrarse con total normalidad el pasado 2020 como consecuencia de la pandemia. Este año regresa y lo hace batiendo un nuevo récord de participación. La tradicional carrera popular La Nocturna de Toledo contará el próximo 16 de octubre con 4.000 atletas de 32 provincias y cinco países, entre ellos caras conocidas del atletismo español. A día de hoy podemos confirmar que dentro de estos 4.000 atletas vamos a volver a tener en la línea de salida a Martín Fiz, que es una leyenda y un activo del atletismo que ya hace dos años demostró con un sexto puesto que los años no pasan por él. Tenemos a Nuria Fernández, que ha sido doble campeona de Europa. El recorrido, el mismo de siempre, salvo alguna sorpresa en el cobertizo de San Pedro Mártir, en la calle de la Plata o en Alfileritos. Nueve puntos de animación musical amenizarán a espectadores y corredores en una edición que además se retransmitirá por streaming. A alumnos de los institutos de la ciudad se han apuntado también como voluntarios para ocupar los diferentes puntos de habituallamiento. 14 años después de la primera edición, el objetivo de esta prueba deportiva sigue siendo el mismo, recaudar fondos para la asociación Niemann Peak. Estamos a punto y, según nos han dicho, hay un ensayo prácticamente en puertas de ponerse en marcha y, bueno, pues es una alegría inmensa y creemos que pronto esta enfermedad tendrá un tratamiento positivo. La Feria del Corredor, con la entrega de dorsales, tendrá lugar como es habitual en el Colegio Fábrica de Armas a partir del jueves 14. Dos pruebas, la de 8 y la de 5 kilómetros, y todos con un kit anticoronavirus, una mascarilla que deberán llevar puesta a los 100 primeros metros del recorrido y una vez traspasada la línea de meta y un gel hidroalcohólico. Una exposición fotográfica con los mejores momentos de la carrera a lo largo de estos 14 años pone el broche de oro a una edición que quiere devolvernos un poquito de normalidad.